Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les voy a estar presentando las ofertas para la farmacia de CVS correspondientes a la semana del 24 al 30 de octubre. Tenemos muy buenas ofertas esta semana, varios productos que nos quedan gratis. Así que vamos a comenzar con el video, no sin antes agradecerle a todos por la suscripción y el apoyo que he tenido a mi canal. Esta semana llegamos a los 20.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos y voy a estar dejándoles durante el video información acerca del sorteo que les prometí con los 20.000 suscriptores. Va a ser una tarjeta de regalo virtual con valor de 50 dólares. Les voy a decir durante el video qué tienen que hacer para participar, así que estén atentos allí al video. Vamos entonces a comenzar con la primera oferta. Tenemos selectas pastas dentales de Colgate en promoción a 2 por 7 dólares con 98 centavos. Verifiquen en sus tiendas cuáles están por ese precio. En mi tienda las únicas que quedan son estas de acá. Así que yo me voy a llevar dos de ellas. Estas son las de 6 onzas. Serían 7 dólares 98 por las dos. No vamos a estar recibiendo extra box por esta compra. Pero tenemos un cupón digital que las hace gratis. Simplemente vayan a su aplicación de CVS y van a enviar este cupón de 7 dólares 98 en la compra de dos. Para que se aplique al momento del pago con su número de teléfono. Después de este cupón digital las dos pastas dentales nos quedan gratis. Es una oferta súper fácil que todos pueden realizar esta semana. Y acá tenemos los dos primeros productos gratis de esta compra del día de hoy. Vamos a continuar con la siguiente oferta. Que va a ser en los productos de EU by Cotex. Esta semana están en promoción cualquier producto de esta marca. Que cuando compramos dos recibimos 2 dólares de extra box. Límite de uno por tarjeta. Y además están con precio especial. Compramos uno y el otro es a mitad de precio. Dentro de los productos más económicos que están incluidos. Están estas de 1 dólar con 79 centavos. O pueden agarrar estas también los protectores diarios. De 18 cantidades por 1 dólar con 89. Cualquiera de los que consigan en su tienda. Esos son los más económicos que calificarían para la promoción. Para estos productos de estas cantidades. No tenemos cupones manufactureros. Revisen si es que tienen algún cupón personalizado que puedan utilizar. Pero no tenemos cupones manufactureros. Vamos a llevarnos entonces dos. Uno sería a precio regular 1 dólar con 89 centavos. Yo me voy a llevar estos de acá. Y el otro a mitad de precio. 94 centavos. Me daría un total por los dos productos de 2 dólares con 83 centavos. Vamos a pagar esta cantidad. Pero si bien nos va a estar devolviendo 2 dólares por comprar dos. Así que después de la recompensa. Los dos productos nos quedan en 83 centavos. Que vendría siendo aproximadamente como 41 centavos por cada uno. Les repito. Una oferta sin cupones. Ni digitales ni personalizados. Si tienen alguno lo usan. Pero es una oferta también bastante sencilla que pueden realizar. Y nos quedan a muy bajo precio. Tenemos los productos de Halls en promoción. Compramos uno. Y el otro es a mitad de precio. El precio de ellos acá en mi tienda es de 2 dólares con 99 centavos. Este precio puede variar por tienda. Uno va a ser a precio regular 2.99. Y el otro vendría siendo aproximadamente 1 dólar 50 a mitad de precio. Vendrían siendo 4 dólares con 50 por dos de ellos. En coupons.com tuvimos cupones para imprimir. Creo que la semana pasada. O hace dos semanas. De 1 dólar 50 en la compra de uno. De los productos de Halls. De 20 cantidades o más. Y estos son de 30 cantidades. Así que califican para ese cupón. Si tienen estos cupones. Utilicen dos de ellos. Y el total a pagar les va a quedar por 1 dólar con 49 centavos aproximadamente. Esto no está devolviendo extra box. Pero si ustedes tienen la aplicación de Checado 51. Y quieren enviar su recibo. También ellos nos están devolviendo 1 dólar por cada uno. Es límite de 5 esta oferta. Así que lo van a enviar dos veces. Y recibirían 2 dólares. Les quedaría este producto gratis. Más una pequeñita ganancia. Checado 51 a veces dice que no puede ser combinado con otro. Con cupones. Ni con otro rebate. Pero a veces aunque enviemos el recibo. Y diga esto. Generalmente lo dan. Así que si quieren pueden tratar de enviar su recibo. Y recibirían 2 dólares. Vaya la redundancia. Les quedaría gratis. Y si no. Les vendrían quedando 1 dólar 49 por los dos. Que viene siendo un excelente precio. Igual voy a tratar de enviar mi recibo. Y les dejo saber al final del video. Si sí me lo aprobaron los 2 dólares de Checado 51. Tenemos los productos de All. En precio en especial a 2 dólares 99. No están devolviendo extra box. Pero tenemos un cupón digital que podemos utilizar. De 1 dólar 50 para ellos. Así que después del cupón pagaríamos 1 dólar 49. Es un cupón digital. También los pueden conseguir en los inserts. Si ustedes los quieren buscar. Yo les voy a dejar en pantalla en donde los pueden conseguir. Si prefieren utilizar el de papel. Yo en mi caso voy a estar utilizando el cupón digital. Y pagaría 1 dólar 49 por este producto. La próxima promoción que voy a estar realizando es la de los productos de Gillette. Selectos Gillette están en promoción que cuando compramos 2 recibimos 3 dólares de extra box. Están incluidos dentro de los productos, las afectadoras, los refill y también los gel de afectar. Que además están en promoción compramos uno y el otro es a mitad de precio. El precio puede variar por tienda pero acá en mi tienda tienen precio de 3 dólares con 49 centavos. Bueno, quería hacer esta promoción pero me acabo de dar cuenta de que solamente hay uno. Y necesito dos para completarla. Igual se las voy a dejar en caso de que ustedes sí consigan las dos. Una sería a 3 con 49 precio regular. Y la otra sería a mitad de precio aproximadamente 1 dólar con 75 centavos. Vendría siendo por las dos un total de 5 dólares con 24 centavos. Vamos a pagar esto ya que no hay cupones para ellos. Revisen si es que tienen algún cupón personalizado y lo pueden utilizar. Pero si no pagaríamos 5 dólares 24. Pero vamos a estar recibiendo 3 dólares de extra box por comprar dos de ellas. Haciendo el costo final 2 dólares 23 o como un dólar con 12 por cada uno. Tenemos en promoción selectos champú al seco que cuando compramos uno el otro es a mitad de precio. Y por comprar dos recibimos 4 dólares de extra box, límite de uno por tarjeta. Algunos de los productos que están incluidos son los Waterless, los Dove y también los Not Your Mother. Una oferta muy fácil que pueden hacer es agarrar estos de acá que están incluidos por 3 dólares 69. Uno sería a precio regular y el otro a mitad de precio vendría siendo aproximadamente 5 dólares con 54 por los dos. Vamos a pagar esto ya que no tenemos cupones manufactureros para ellos. Si es que tienen algún cupón personalizado pueden utilizarlo. Pero si no pagamos 5.54 y recibimos 4 dólares de extra box. Haciendo los dos productos 1.54 y además recuerden que esto se acumula para el club de belleza. Que por cierto esta es la última semana que vamos a tener ese programa. Ya para la siguiente semana ya ese programa no va a estar vigente. Ese porcentaje extra que nos devolvían por gastar 30 dólares en selectos productos de belleza. Ya lamentablemente no va a estar disponible ya para la otra semana. Esta es la última semana. Pueden hacerlo de esa manera o pueden hacerlo también con los otros champúes que están incluidos. Ya dependiendo de los cupones que ustedes tengan. La siguiente oferta que voy a estar realizando es en los productos de Paparazzi. Yo voy a estarme llevando estos esmaltes de uña que en tienda están a 2 por 5 dólares. Y esta semana están en promoción. Si compramos 2 recibimos 4 dólares de extra box. Si no tienen ningún cupón personalizado pueden agarrar 2 de ellos. Pagar los 5 dólares y reciben 4 dólares de extra box. Les vendrían quedando los 2 esmaltes de uña en 50 centavos cada uno. Yo tengo un cupón personalizado de 3 dólares de descuento cuando compro 3. Entonces yo voy a estar agarrando 3 de estos esmaltes. Serían 7 dólares 50 por los 3. Porque cuando compramos en más de 2 son a 2 dólares 50 cada uno. Así que 7 dólares 50 por los 3. Utilizo el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 3 personalizado que tengo. Y voy a estar pagando 4 dólares con 50. Pero me van a estar devolviendo 4 dólares de extra box por comprar 2. Así que me vendrían quedando en 50 centavos por los 3 productos. Y además acumuló también el equivalente de esta compra para el club de belleza. Voy a pasar por la caja para realizar el pago de estas ofertas. Todas bastante sencillas. Solamente con cupones digitales, impresos y personalizados. Para participar del sorteo, para que se ganen una gift card de 50 dólares. Deben dejarme un comentario en el video. El que ustedes prefieran. No les voy a pedir un requerimiento especial. Cualquier comentario en el video. Suscribirse al canal y darle like a este video para participar. Y el ganador lo estaría anunciando en alguno de mis próximos videos de CVS. Por favor estén muy atentos a los próximos videos. Porque tengo muchas personas que participan en los sorteos y luego no aparecen. Entonces estén muy pendientes de los próximos videos para que puedan verificar si ustedes fueron el ganador. Y puedan contactarme para yo hacerles llegar su premio. Va a ser una tarjeta virtual. Ustedes pueden elegir qué tienda la prefieren. Pero va a ser virtual. Se va a hacer llegar vía email. Apenas ustedes me contacten. Así que estén muy atentos a los próximos videos. Simplemente recuerden para participar dejar un comentario. Un like en este video. Y por supuesto estar suscritos al canal. Voy a pasar a mostrarles mi recibo. En líneas generales me fue bien. Pero sí tuve problemas con la máquina de self-checkado específicamente. Me agarró todos los cupones. Y luego cuando estaba procesando el pago. Por algún motivo volvió como a recalcular. Y me excluyó los cupones. Y no me dio tiempo ni siquiera de sacar la tarjeta cuando estaba pagando. Es decir, me procesó todos los cupones. Y cuando coloqué la tarjeta para pagar. La máquina me recalculó todo. Y me sacó varios cupones. Entonces no me dio tiempo ni siquiera de sacar la tarjeta. Para que no agarrara el pago. Sino que me lo agarró de forma automática. Afortunadamente el manager estaba al lado de mí. Y él se dio cuenta de que pues todo lo que pasó. Entonces él me dio un extrabo. Prácticamente por el equivalente de los cupones que no se me aplicaron. Les voy a pasar a mostrar mi recibo. Y les explico cuáles fueron los cupones. Acá están los productos. Todos los productos que yo estuve agarrando. Pueden ver aquí que están los paparazzi a 2 dólares con 50 efectivamente. Y como pueden ver la factura salió un poquito extraña. Pero acá está el cupón digital de Colgate que sí aplicó. Y el de Snowball. Los dos cupones de Hulk sí pasaron. Pero cuando me hizo el recálculo. Me excluyó uno de ellos y me dejó uno solo. No sé por qué motivo. Ese fue uno de los cupones. Y el otro cupón fue el de 3 dólares en 3 paparazzi. Sí lo agarró en la caja. Pero cuando me hizo el recálculo me lo excluyó. Se veía que estaba aplicado porque yo estuve pendiente de que se aplicara. Sí se aplicó y sin embargo la máquina me lo excluyó. Pero como el manager se dio cuenta. Él me dio 4 dólares. Que fue el equivalente a los 3 dólares de los paparazzi. Y bueno 1 dólar 50 de los Hulk. Solamente me dio 1 dólar. Pero básicamente terminé pagando como 50 centavos de más. Y bueno terminé pagando un poquito más de lo que estimaba en mi bolsillo. Pero al final me lo devolvieron en extra. Vino siendo prácticamente lo mismo. Yo pagué entre lo que pagué con extra y con mi bolsillo. 20 dólares con 33 centavos. Y recibí en total 10 dólares de extra. 2 dólares por los Ubi Cotex. 4 dólares por los champúes al seco. Estos no your mother. Y los 4 dólares por los esmaltes de uñas de paparazzi. Fueron 10 dólares que recibí acá. Más los 4 dólares que él me generó. 14 dólares. Y todavía tengo pendiente los 2 dólares de Chicago 51. Espero que el video les ayude. Recuerden darle like. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden participar del sorteo. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.